Signos del elemento hay de Géminis, Libra y Acuario. Géminis, la carta para ti me dicen que aproveches la energía de la luna creciente con lo relacionado con el dinero. Dice que es tiempo de tomar acción y no seguir esperando por ciertos detalles, que estás allí como hasta un poquito quisquilloso si eres del signo de Géminis. Todo este tiempo, en siete días aproximadamente, con la energía de la luna creciente, puedes vestirte de color verde, puedes ponerte cristales verdes o hacer baños con hierbas. Para los geminianos va a ser maravilloso hacer también afirmaciones y meditaciones porque la energía va directamente con la parte del dinero. Pero te dicen no te quedes allí pegado en la perfección porque puedes perder el tren. Así que atento porque los caminos se abren para ti, pero no te quedes pegado allí en la perfección si eres del signo de Géminis. Libra. Nuestros amigos de Libra en estos momentos están allí todavía como indecisos en querer hacer un cambio en su vida personal o en su vida amorosa. Todo lo relacionado con la familia, los amigos, algún romance, el tema del amor viene a crecer. Van a estar como hasta un poco desbocados. Recuerda que Mercurio está a punto de salir de esa retrogradación. Entonces no tomes decisiones tan importantes, pero sí vele dando forma a estos movimientos que vas a tener con la luna creciente. Que hay un enamoramiento, que quieres ir a reencontrarte con alguien, que hay un tema con la familia. Sí, sí, sí. Y durante siete días aprovecha el movimiento de la luna creciente, vístete de color rosado o color rojo, utiliza cristales de esos colores y bañitos con flores de esos tonos también rojas o rosadas para que te sientas muy bien emocionalmente, para que no vayas a tener ningún tipo de problema con las relaciones personales y amorosas y más bien que crezca la alegría, el amor personal importantísimo para ti y quizás a lo mejor algunas personas regresen a tu vida a tocarte la puerta otra vez. Pero recuerda, después del 18 de octubre es que puedes decidir que quieres que dé fruto si la energía de la luna creciente está bien aspectada en estos tiempos para nuestros amigos de Libra. Acuario. Si eres del signo de acuario hay que tener cuidadito, que no crezca la ansiedad y el nerviosismo. La energía de la luna creciente va a poner esos movimientos en tu vida a millón y puedes estar teniendo algún tipo de complicación porque tú quieres todo rápido y esa ansiedad va a ir creciendo para ti si eres del signo de acuario. Así que te voy a recomendar que tomes otra visión. La energía de la luna creciente va a estar también tratando, escucha bien, tratando de mostrarte realmente lo que es importante. Ponte en los zapatos de otros, busca las cosas desde otra perspectiva y todo va a salir mejor. El color que puedes utilizar tanto en la vestimenta como en los cristales son azules y morados y puedes utilizar esencias de relajación como la manzanilla y la lavanda para que crezca el equilibrio, para que crezca la armonía y no la ansiedad si eres del signo de acuario.